Cuando salgo a los campos, me acuerdo de un amor que yo amé tanto tiempo Hoy salí, hoy me da sentimiento Sentimiento que me hace llorar Eres rica, sé bien que no llorgo yo Y yo soy pobre, tirando los vicios Del tu río, por pacho, y en mi juicio Y otro amor como el mío me encontrará Tú sabes que no, Madre Sica Tú sabes que yo sé que no Ah, we all know it, Malvin So just walk right on in Cuando salgo a los campos, me acuerdo De un amor que yo amé tanto tiempo Hoy la miro y me da sentimiento Sentimiento que me hace llorar Y yo soy pobre, tirando los vicios 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 Gracias.